En 1947, en el desierto de Nuevo México, un operador escucha una señal extraña en la radio que hace que su perro ladre frenéticamente. El hombre conecta más máquinas, pero no logra entender el ruido raro, así que llama a otra estación que le informa que la señal proviene de Roswell. Con el perro y la radio, el operador se dirige hacia la fuente del sonido y ve humo y una luz a lo lejos. De repente, su camión pierde potencia y el perro salta ladrando. El operador lo sigue y encuentra una área en llamas con algo extraño en el centro. En ese momento, escucha un ruido y entra en pánico al mirar una luz muy brillante. En el 2003, en la Antártida, un grupo de científicos descubre un objeto extraño enterrado a cinco metros bajo el hielo. Sin saber qué hacer con él, lo envía a una estación de investigación de la NASA. Mientras tanto, en la Universidad de California, el criptólogo Julián intenta dar su clase, pero un estudiante coquetea con él. Como él la ignora, ella le envía un mensaje provocativo, pero él cierra la computadora. Después de clase, Julián se reúne con el Dr. Bachman, quien ha recibido una imagen satelital del objeto encontrado en la Antártida. Al principio, pensaron que era una ballena fosilizada, pero luego identificaron una señal de radio extraña proveniente de él. Bachman le da a Julián un CD con la grabación de la señal para que la estudie. Unas horas después, Julián está obsesionado con descifrar el significado de la señal, que muestra patrones no aleatorios. Al escuchar un software especial, descubre que la señal tiene una frecuencia impresionante, más fuerte que cualquier otra cosa en la Tierra. Julián lleva estos resultados a Bachman y lo convence de conseguir un lugar en la investigación. Mientras tanto, en un laboratorio de las Islas Malvinas, dos científicos también detectan la señal de radio y al no poder descifrarla, le envía a un observatorio en Arizona, donde otros científicos notan que la señal ha sido amplificada y la envían entonces a la NASA. Días después, Julián llega a la Antártida en un avión que sacude violentamente por una tormenta. Los pilotos tienen problemas para aterrizar debido a la baja visibilidad, pero gracias a las luces brillantes de la base, logran hacerlo sin problemas. Al entrar en la base, Julián es recibido por Naila, quien le muestra el lugar y lo presenta al Dr. Giraj. Luego, lo llevan a ver el objeto misterioso, que ha sido desenterrado, pero aún está cubierto de hielo. Siguiendo las regulaciones, están dejando que el hielo se derrita de forma natural, aunque han notado que se derrita a un ritmo muy inusual. Tanto Giraj como Julián creen que el objeto podría ser extraterrestre. Cuando Julián toca el hielo, una misteriosa energía recorre su brazo y lo hace revivir todos los recuerdos de los últimos días. Cuando Julián retira la mano, la piel se le pone roja. En ese momento, lo encuentra la doctora Kate, que resulta ser su ex. Ella no cree que él puede evitar problemas, pero le pide que se comporte, ya que este proyecto es muy importante para ella. Esa noche, Julián sueña con algo brillante dentro del hielo. Se despierta a mitad de la noche al escuchar un ruido extraño y sale de su habitación, notando una sombra merodeando y mucha agua en el suelo. Mientras sigue el rastro, siente algo detrás de él y al voltearse, la energía misteriosa le muestra visiones del universo, el incidente de Nuevo México y criaturas extrañas. En ese momento, Julián se despierta de nuevo, sin saber si lo soñó o no. Por la mañana, Naila le muestra a Julián un experimento con alimentos modificados genéticamente que les ha permitido cultivar maíz en la Antártida. La temperatura es bastante cálida en el campo de maíz, por lo que el equipo trabaja con poca ropa. Julián se da cuenta de que Kate se lleva muy bien con Strupp y siente celos. Mientras tanto, un agente del gobierno y el secretario de defensa revisan los perfiles de Julián, Gerag y Bachman. Resulta que Julián tuvo un incidente con un estudiante en el pasado, lo que lo obligó a dejar la enseñanza por un tiempo y trabajar para la NASA. Ese estudiante era Kate. También descubre que la señal que la NASA les compartió es idéntica a la de 1947. En la base, Julián pasa todo su tiempo estudiando la señal sin mucho avance. Lo acompaña el oficial de comunicaciones Grisham, quien le cuenta cómo encontró la señal en el hielo. Durante el almuerzo, Julián conoce al resto del equipo y Strupp lo burla por creer extraterrestres. Poco después, la tripulación descubre que hay un apagón de comunicaciones, algo que sucede muy a menudo durante las tormentas. Julián verifica el objeto y se sorprende de cuánto se ha derretido el hielo, señalando que ya casi puede ver el objeto por completo. Naila comenta que siente un impulso leve en sus articulaciones, pero cuando intenta tocar el hielo, Julián le advierte que no lo haga. La señal no era armónica cuando Grisham la encontró, lo que significa que hay ahora dos o más frecuencias combinadas. Como no puede conectarse al satélite, Julián lo convence a Grisham de conseguirle una antena y conecta su computadora para seguir analizando la señal. A la mañana siguiente, el edificio entero tiembla por unos minutos y el objeto misterioso se cae de sus soportes. El equipo va a verificarlo y finalmente ve el objeto casi sin hielo. Parece algo que nunca han visto antes y cuando Kate lo toca, recibe una descarga eléctrica. Concluye que el objeto es una roca ignia formada por una erupción, lo que sugiere que es un meteorito. La señal es similar a los datos de recuperación de aeronaves, por lo que Julián cree que es una caja negra. Se apresura a su computadora y explica su teoría. Este objeto cayó accidentalmente en la Tierra y está enviando una señal para ser rescatado. Con esta nueva información y matemáticas, Julián finalmente logra descifrar la parte del mensaje. Aunque aún no lo entienden del todo, Straub se burla de él por ello. El grupo toma un descanso para comer algo y Straub insiste que la idea de los extraterrestres es ridícula, pero los demás están de acuerdo con la teoría de Julián. En ese momento, son llamados de regreso al taller porque un miembro del equipo ha encontrado una grieta en el objeto. El equipo discute la idea de abrirlo y Kate se preocupa por la posibilidad de virus u otros organismos patógenos, pero Straub señala que los laboratorios son entornos sellados y todos acuerdan abrirlo por la mañana. Mientras tanto, Bachman es llamado a la Casa Blanca para discutir noticias preocupantes sobre el objeto. Como el clima sigue impidiendo el contacto con la base, el gobierno ya ha aliado a un submarino ruso con misiles nucleares listos para ser lanzados hacia la base. A la mañana siguiente, el equipo conecta el objeto a una de sus máquinas mediante cables y provoca una reacción eléctrica que neutraliza las descargas. El objeto sigue generando corriente, pero ahora pueden tocarlo sin peligro. Luego, usan una sierra para empezar a cortar el objeto y encuentra una capa más suave debajo de la superficie dura. Yerach toma una muestra y confirma que es una aleación de carbono expuesta a un calor extremo. En la computadora de Julián, el mensaje sigue cambiando y le dice a Naila que el objeto está tratando de comunicarse. Cuando Naila comenta que es como un videojuego Mind Maze, a Julián se le ocurre una idea sobre cómo abordar el mensaje. Después de varios intentos, finalmente logra traducirlo y dice no abrir. Julián y Naila entran en pánico y corren hacia el área de mantenimiento, pero cuando llegan ya es demasiado tarde. Una energía luminosa está saliendo del objeto, haciendo que el hombre que estaba usando la sierra grite de dolor. Su cuerpo comienza a derretirse y poco después una explosión ocurre, hiriendo a varios miembros del equipo y destruyendo a la mayoría de los objetos de la sala. La explosión también derriba el generador, lo que corta la energía en la base hasta que la batería de emergencia entra en funcionamiento. Después de conseguir algunas linternas, el reto del grupo baja para revisar los empleados heridos. Todos están vivos, excepto el hombre que estaba usando la sierra, quien ha muerto carbonizado. Al examinar más de cerca el agujero que la sierra dejó en el objeto, se sorprende al descubrir extrañas partes orgánicas. Tony, el piloto, lo toca con el mango de una escoba y la membrana comienza a quemarse hasta que un nuevo agujero revela lo que realmente hay dentro del objeto, un alienígena congelado. No pueden determinar si está durmiendo o si realmente está muerto. De repente, Naila dice que se siente mal y su nariz comienza a sangrar. Se cae de rodillas y su rostro también empieza a derretirse. Pronto, más y más empleados comienzan a experimentar lo mismo, lo que hace que el grupo se dé cuenta de que algún tipo de virus escapó del objeto y ahora está en el aire matándolos uno por uno. Horrorizados, los pocos sobrevivientes corren hacia una habitación sellada para ponerse a salvo y observan al alienígena a través de las cámaras de seguridad. Grisham intenta contactar a alguien para pedir ayuda, pero las comunicaciones siguen caídas. Ngirag explica que algunas enfermedades desaceleran su proceso para no matar al huésped en el que necesitan vivir, por lo que existe la posibilidad de que los sobrevivientes también estén infectados. Mientras el grupo discute qué hacer, el alienígena abre los ojos. Cuando el equipo vuelve a mirar en la pantalla, la criatura ya no está. Todos acuerdan salir a buscarla y conseguir las armas que trajeron los pilotos. Con solo sus linternas, el equipo comienza a buscar en la bahía de mantenimiento. Strobe se asusta cuando siente algo a sus espaldas, pero solo es Kate. Grisham también está buscando, sin darse cuenta de que algo lo observa desde lejos. La presencia se aleja cuando Grisham se da vuelta con su linterna. Luego, la presencia comienza a seguir a Tony, quien grita al ver algo moverse en las sombras. Mientras Julian intenta trepar por una caja para llegar al siguiente nivel de la base, Kate apaga la energía en las habitaciones que no están usando y Julian cae. Se recupera rápidamente y comienza a seguir un extraño sonido hasta que finalmente encuentra al alienígena, que parece asustado. Julian deja su linterna en el suelo mientras usa palabras suaves, intentando demostrar que es amigable. El alienígena se acerca lentamente y coloca su garra cerca de la linterna, absorbiendo su energía hasta que se apaga. Luego, el alienígena se aproxima a Julian y cuidadosamente le agarra la cabeza con ambas manos compartiendo su energía. Cuando el alienígena abre los ojos, Julian comienza a tener hermosas visiones del resto del universo. En ese momento, los demás aparecen y Strobe le dice a Tony que dispare su arma. La bala impacta al alienígena y de la herida resultante sale un fuerte rayo de energía que derriba a Tony y Grisham cuando intentan acercarse. Una vez que toda la energía ha sido expulsada, el alienígena cae y muere, provocando que su cuerpo se desintegre hasta desaparecer por completo. Tony explica que pensó que el alienígena quería matar a Julian, pero Julian no está de acuerdo diciendo que el toque alienígena se sintió seguro. Solo se transformó en miedo cuando Tony apareció. En ese momento, la Casa Blanca finalmente encuentra un hueco en la tormenta y logra ponerse en contacto con la base. Bachman explica que saben sobre el alienígena y la infección, así que Julian les advierte que esta enfermedad no ha salido de la base. Luego, Bachman también les cuenta sobre el incidente en Nuevo México y el patógeno mortal al que los alienígenas son inmunes. Estas criaturas se comunican entre sí a través de la telepatía y ya han matado a todo lo que había en Marte. Cuando Julian anuncia que el alienígena está muerto, el secretario de defensa decide que la única opción que tienen para deshacerse del virus es volar la base. Quiere que Bachman les mienta a los tripulantes y le diga que la ayuda está en camino, pero Bachman se niega y solo le dice un submarino ruso está en camino. Julian lee entre líneas y pregunta cuántas horas le quedan, a lo que Bachman responde tres. Después de que termine la conversación, Straub entra en pánico y dice que quiere irse del avión, incluso si la tormenta es mala. Julian le recuerda que están infectados, lo que irse significa llevar el virus al mundo exterior, pero Straub piensa que si realmente estuvieran infectados ya estarían muertos. Con el submarino acercándose, los científicos realizan algunas pruebas de sangre para confirmar que no están infectados, aunque Julian advierte que este nuevo virus podría ser tan diminuto que se está escondiendo en las proteínas. Straub interpreta esto como una señal de que deben irse y Tony lo apoya, pero los demás no están de acuerdo. La falta de respaldo de Kate enfurece a Straub, quien le insulta e intenta atacarla, pero Julian reacciona más rápido lo de arriba de un golpe. Sospechando que Straub y Tony intentarán escapar de todos modos, el grupo les quita el arma y comienza a cambiar las contraseñas de las cerraduras. En el submarino ruso, se preparan para lanzar los misiles nucleares en 18 minutos. Mientras tanto, Kate y Julian terminan de cambiar la última cerradura y se toman de las manos para consolarse hasta que escuchan un disparo. En el comedor, Straub y Tony han atacado a Grisham apuñalándolo en el cuello con un tenedor. Durante la lucha, se disparan varias veces y las balas alcanzan las paredes, el techo y el hombro de Giraj. Tras el desmayo de Grisham, Straub y Tony toman el arma y huyen justo cuando Julian y Kate regresan. Straub dispara de nuevo, hiriendo a Kate en el hombro. Giraj deduce que ambos intentarán escapar por las tuberías de desagüe en el campo de maíz y envía a Julian tras ellos. Straub y Tony logran llegar al campo después de disparar a las puertas cerradas, pero su simple presencia empieza a matar todo el maíz, confirmando que están infectados. Tony cambia de opinión y quiere quedarse, pero Straub aún quiere ir y lo amenaza con el arma. En ese momento, Julian aparece por una ventana y Straub dispara primero, pero Julian logra agacharse a tiempo. Aprovechando la distracción, Tony se abalanza sobre Straub y comienza a luchar por el control del arma. Después de una breve pelea, Straub domina a Tony y le dispara. Al escuchar que Julian se acerca, Straub sigue corriendo, matando cada planta que encuentra en su paso. Intenta disparar varias veces a Julian, pero siempre falla. Eventualmente, ambos hombres llegan a las tuberías y las cruzan rápidamente hasta encontrarse con una enorme escalera. La persecución continúa mientras suben, con Straub disparando sin éxito. Finalmente, llegan a una escotilla y se apresura a salir, solo para encontrarse con un vórtice de energía que lo atrapa. Julian sale también, pero una barrera invisible le impide avanzar más. Julian intenta calmar a Straub, diciéndole que no se mueva y respire lentamente, pero Straub no escucha y entra en pánico porque no puede respirar. Poco a poco, la energía cubre su cuerpo y lo desintegra hasta que no queda nada. La energía también envuelve a Julian, mostrándole más lugares del universo y el inminente ataque nuclear. Finalmente, Julian comprende que el vórtice de energía es una nave espacial alienígena que ha venido a rescatar a extraterrestre ya fallecido. Corre de regreso a la base para salvar a los supervivientes restantes, Kate, Giraj y una científica. Abre la puerta principal para salir más rápido. Aunque los demás desconfían al principio, pronto comprenden lo que sucede al ver a dos alienígenas dentro del vórtice. La científica y Giraj avanzan primero. Luego, Kate y Julian lo siguen tomados de la mano. La nave espacial los absorbe a los cuatro y despega justo antes que el ataque nuclear destruya la base. Unas horas más tarde, el gobierno difunde una historia de encubrimiento diciendo que la base fue destruida por un reactor nuclear experimental y llama a todos los fallecidos héroes. Sin embargo, los cuatro sobrevivientes ahora viajan por el espacio con esas criaturas desconocidas. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.